La falta de carreras no solo está pasando factura a los pilotos de cabeza, sino también a los pilotos que forman la cola del campeonato gallego de rally. Hoy queremos charlar con algunos de esos pilotos y empezamos, si os parece, por la Copa Top 10 B. David Rivas, Daniela Álvarez y José Manuel Pazos, bienvenidos a CDRAS. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando todo este lío de la pandemia? Y sobre todo, ¿cómo estáis llevando la falta de carreras? Nos llevamos mal, creo que yo y esos dos que tenemos ahí. Y la pandemia, pues también, el trabajo, bueno, no tengo mucho problema porque nos dedicamos a servicios públicos y demás, reciclaje de residuos, entonces quizás trabajamos incluso un poco más, pero bueno, las carreras sí que ya hacen falta, yo hago algo de karting, pero no llega, no llega. Pásame una cosa parecida, Rivas, nos tenemos un amacén de cereal de pienso, os animales comen, a xente metese máis, la verdad que tuvamos bastante choeo. Carreiras, notas, hay de falta, pero bueno, hay que aguantarse lo que hay. Con ganas, yo veo que el tema está complicado, pero si va habiendo carreras y tal, vamos, vamos entreteniéndose un ratillo. Los pilotos de cabeza con los que hablábamos, bueno, entre ellos Meira, Tamaño, decían que, bueno, para ellos es muy complicada la situación de tener el coche parado y no correr, ellos obviamente van mucho más desahogados económicamente que vosotros. ¿Qué supone para pilotos modestos, o como se suele decir, de la cola de los rallies, un poco esta situación de estar parados? Tema patrocinios y demás, tenías unos acuerdos cerrados que al final no se van a cumplir, evidentemente porque no hay carreras. Entonces, bueno, pues es difícil ahora, hay que volver a tocar a la misma puerta, si hay carreras este año, si no las hay, porque es un coñazo, porque claro, estamos esperando a ver, yo Rías, bueno, pues ya tenía esperanza, al final se suspende, Rivera Sacra ya también anunció que se suspende, al final no sé si habrá o no habrá, pero bueno, también supongo que habrá algunos de los patrocinios que se caerán por cuestión económica, pues totalmente entendible, entonces pues a ver, a ver qué pasa el año que viene y si no son esos serán otros y si no, pues si no podemos hacer nueve carreras, pues haremos cinco. Realmente casi he ido todo en el bolsillo, tengo dos amigos que son los que me dan, pero bueno, problema ningún, no pasa nada, porque como vamos todos, somos todos amigos, no pasa nada. Sí, hay ganas de correr, pero es lo que hay, no nos queda otra. Lo primero es la salud, ¿verdad? Sí, evidentemente, aquí por desgracia hay que encontrar bastantes casos, hay que llevar el curso con calma. Pues yo en mi caso, más o menos, con el 205, pues el tema de parar me supuso un respiro, porque lo que dice Mieres, que bueno, que al final sale todo casi del bolsillo y tal, excepto unos amigos que te ayudan, pero bueno, después como nos planteábamos el tema nacional y nos tuvimos que romper un poco la cabeza para establecer nuevos contactos y nuevos patrocinios y demás, aunque estuviese muy complicado el tema, porque la verdad es que ir a pedir dinero a alguien después de esta pandemia y demás, era muy complicado. La gente se implicó y bueno, fuimos capaces de sacar un proyecto adelante que jamás pensé que lo iba a sacar, porque ya llevaba dos años intentando sacarlo y nunca lo había conseguido y lo saqué en el peor de los momentos. O sea que, por un lado, estoy contento. David, tú eres el subcampeón de la Copa Top 10 B de 2019, eres actualmente el líder después de lo sucedido en Acoruña y el objetivo a batir por estos dos colegas que tenemos aquí. Yo no sé cómo se lleva la presión. Se lleva bien. Yo la llevo muy bien por una razón, porque es la primera carrera que le gano a Dani y Pazos siempre me estuvo ganando tramos como un cabrón, entonces se lleva genial. O sea, lo cojonudo es que vino la pandemia y ya no hay más carreras. O sea, ahora ya quedas tú como campeón, ¿no? Sí, pero muy guay. Muy bien, porque hay muy buen rollo y, de hecho, echamos unas buenas carreras. Con Dani el año pasado en Sanfroilán ya, bueno, unos tramos impresionantes, o sea, quedando a pocos segundos uno del otro. Y eso es lo bonito. A mí es lo que me gusta, vamos, no ganar uno y no tener con quién pelear. Estos no se dan de cuenta que yo soy un chico ya con 38 años, ellos son unos jovencitos. Yo cojo el coche y lo cogí en Santiago el año pasado, desde Santiago no lo voy a coger y estoy con ellos. Esto no vale para nada. Uno hace karting, uno hace otro en Nacional y nada. Yo lo cojo una vez que al año y le ando con ellos. Tramposos, que sois unos tramposos, no hacen más que entrenar. Y aún por encima, mira, te quedaste a cinco segundos, ¿no? Creo que de Dani. Sí, porque me falló la parrilla de Faro, si no, no me ganaba, ya lo sabe él todavía. Eso es cierto, eso es cierto. La verdad que la segunda plaza era tuya, pero bueno, hay que estar siempre a la espera. Me imagino que llevar a todo un campeón gallego a la derecha como es José Pintor, pues también te ayudará a llevar mejor esa presión, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, a ver, casi todos los copies que llevé son grandes copilotos, tanto Vietes como Néstor Casal. De hecho, fui con David el año pasado en Viveiro, también es una máquina, o sea, impresionante. Y Pintor, aparte de ser muy buen copi, es muy buen amigo, hay muy buena relación. Tenemos, bueno, pues esa relación cercana que tienes con un amigo y tal. Entonces ya fue la caña porque, bueno, no sé, tenemos ahí unas interiores bastante chistosas porque me apuraban todos los lados. Venga caña, venga caña y, bueno, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Muy bien con él y las notas le gustaron, entonces él iba cómodo, iba cómodo y ahí salían los tiempos. Dani, tú te llevabas en Acoruña el puesto de plata porque Mieres te dejó, claro, si no, no te lo llevarías. Pero tú eres de esos pilotos que el confinamiento te ha dado para pensar, has tenido mucho tiempo y, como nos decías antes, te has liado la manta a la cabeza y este año sí, con todas las complicaciones, has decidido salir a Nacional dentro de la Copa Sofín. Yo tengo una complicación y es que no dispongo de tiempo para estar fuera en las carreras, por eso siempre corro en Galicia, porque vas el fin de semana, corres y estás aquí, ¿no? En Nacional es complicado por eso, porque necesitas estar desde miércoles fuera y pierdes muchísimos días de trabajar. Con esto de la pandemia, la cuarentena y demás, la temporada de la Copa Sofín se ha cortado a cuatro carreras, más una que no puntúa, y como ya llevábamos dos años intentando salir en ella, pues volvió a surgir la oportunidad y nos pusimos a pensar en ello. Porque además dos de las pruebas eran aquí en Galicia, ¿no? Entonces, dos en Galicia, una en Asturias, bueno, pues como que esos cuatro días, bueno, puedes hacer una excepción, más una en mayores en Cataluña, pues al final decidimos marcarnos. Y la idea me imagino que será, si hay efectivamente campeonato gallego, compaginar ambos certámenes. Aunque solo quise una prueba, pocas más puede haber, puede haber una o dos pruebas mayores, estamos segundos en la Copa, no podemos dejar a David que se marche con el título, así sin más. Entonces, si lo hay y no coinciden pruebas de Nacional y de Gallego, por supuesto, vamos a intentar estar, claro que sí. Oye, ¿y cómo se lleva eso de ser el piloto a revelación en Galicia en los últimos años con un 205? Te mete mucha presión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora en el tema Nacional, porque como que te mete mucha presión, que todo el mundo esté pendiente de ti y demás, cuando en realidad vas con menos ventaja que nadie y eres un aprendiz y un novato total, es decir, que tienes que hacer kilómetros para llegar a correr a buen nivel en esa Copa, ¿no? Es una Copa que tiene mucho nivel y, bueno, yo creo que en los 205 sí somos rápidos, pero en el Suiza, rodaje puro y absoluto hasta llegar a correr y andar rápido. Un 205 R2. Así casi. Bueno, los tiempos y las clasificaciones están ahí. Has conseguido entrar en el top 10 con un coche, en muchos casos, muy inferior al del resto de tus rivales. Y muchos hacen ya comparaciones con otros pilotos. Te comparan con Mora, por ejemplo. Qué poco me gustan las comparaciones. Sí, porque, no sé, es comparar el tocino con la velocidad. No, Mora es un pilotazo, es indiscutible que es un pilotazo. Y es un tío rapidísimo, como el que más, pero también las condiciones son otras. Mi coche corre bien, anda bien, pero no es un prototipo, no es ese tipo de coche. También es cierto que, oye, a mí me gustaría medir. No hay igual de condiciones, no me importaría, pero que se tiene que venir él aquí. Yo a los Rally Sprint no me meto en un Rally Sprint. No, porque eso es muy peligroso. ¿Tú qué opinas? ¿Que tiene el coche trampeado el 205 aquí el amigo Dani? Hombre, el mecánico diría que es el mismo que el mío, entonces no se puede decir todo. Vaya dos que tienes aquí, que no te ponen las cosas nada fáciles, ¿eh? Lo que me mola de las carreras es el compañerismo. De nada te vale que vayas a una carrera, no tengas con quien hablar y andar a tu bola. No, lo bueno que tenemos nosotros es que acabaste un tramo. ¿Cuánto me metiste? Dos, uno. Puto cabrón, en el siguiente te voy a machacar. El buen rollo que tenemos entre nosotros, que vas a las carreras y vas contento, vas haciendo lo que te guste y acabas un tramo y acabas contento. ¿Y tú confías en que este año se pueda celebrar el campeonato gallego o no? Yo voy a hablar claro, yo si se hace más carreras no creo que corra más este año, di el año por perdido. Pues el padrino de mi hijo le regaló un car, que aún lo vio ahí arriba, es el domingo, y empecé con él en el circuito y ahora voy a ver si lo pongo a correr para el año. Entonces este año lo doy por parado, para el año ya veremos. No se le han puesto que dicen, no voy a correr más y luego vuelven. No, 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 seguro. Me están rompiendo la cabeza que sacaron los de Terras de Agua un comunicado que si lo hacen, si lo hacen pues igual me animo a hacerlo, que sí que tenía ganas de correr lo que yo lo iba a correr el año pasado. Pero en gallego no creo que corra más nada. Bueno, y en todo caso chicos, ¿cómo analizáis la gestión de la federación en esta crisis sanitaria? ¿Las escuderías gallegas creéis que están realmente preparadas para sacar carreras adelante en esta situación? Porque claro, no es lo mismo las escuderías a nivel nacional. Yo creo que son un poco optimistas, que hacen calendarios cada tres días según cómo van las cosas y yo creo que esa no es la solución. La solución será, pues no sé, o bien dejar todo por perdido este año e intentar buscar una solución con escuderías, pilotos y demás, yo creo que sería la mejor solución. ¿Qué pasa? Que yo lo que me da a entender es que quieren hacer carreras a toda costa, sea como sea y sea con quien sea y donde sea y por eso sacamos un calendario cada tres días. Las escuderías yo creo que sí que están preparadas. Lo que necesitan son medios y dinero, medios humanos y dinero. Eso es fundamental. Dinero es que sea, porque evidentemente las instituciones no pueden echar una mano y los medios debería de ponerlos la federación. Es decir, que hay que dejar de ser tan optimistas, lo que decía Arriba, están tan optimistas sacando calendarios y demás y de verdad que si quieren hacer una carrera lo que tiene que hacer la federación es apoyar con todas las leyes a una escudería pequeña que necesita ayuda, medios, tanto medios humanos como lo que le haga falta. Bien, yo voy a decir una cosa, ahora voy a pasar de piloto a organizador, ¿no? Como vos sabéis, se organizamos o Jorralimis de Cuintis, bien. Entonces, ¿qué pasa? No sé, pues, fai 15 días tuvemos una llamada, si, facíamos un Jorralimis en un Consejo cercano aquí, ¿no? Con el Consejo que quería facelo. Bien, la federación apoya en todo lo que sea ahora mismo, dache para adelante en todo. El problema de todo esto es que quien tiene que firmar el final es el alcalde, que es el que se hace responsable de todo. Entonces, los alcaldes nadie quiere firmar nada porque nadie se quiere hacer responsable de nada, tal como está esto ahora mismo. La federación, sí, es el que derriba, saca calendarios cada dos por tres. ¿Por qué? Porque fichamos un Consejo, sí, veña, sí, veña, para escuchar ahora la verdad, xente vueltas e para atrás. Hay que decir, como decía él, o dalo por perdido o asentar a cabeza y decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, esto, esto. Pues estas pruebas hay que hacer de esa manera. ¿Quién va a ayudar? ¿Esta escudería, esta o esta? Para votarlo para adelante, si no, no fa nada. Oye, Mieres, ¿y cómo ves la gestión federativa en cuanto a copas de promoción? ¿Cambiarías algo en el campeonato gallego? ¿No? Hay gente de Galicia muy caro, sí, las rodas son muy caras, correcto, vale, es carísimo correr. Pero también acabaste, por ejemplo, en Coruña, como ganó Rivas o Euterceiro, yo traíse unos cartos para casa, te ibas a Nacional y no traes nada. En la Suzuki hay unos premios súper interesantes, la verdad que tienen una... Se nota que son gente rodada en ese tipo de copas y demás porque está todo pensado hasta el último milímetro, ¿no? De hecho, incluso en la adquisición de ruedas, cuando vas comprando ruedas vas acumulando... Yo eso no lo sabía. Vas acumulando una serie de descuentos, o sea que prácticamente, además de la rueda de primera salida y por acabar la carrera te dan otra rueda, prácticamente nunca tienes que comprar ruedas. O si vas comprando ruedas, pues ya casi te salió gratis porque fuiste acumulando esos bonos y tal. Bueno, eso es un poco la tónica que siguen. Yo en Galicia el campeonato lo veo bien. Lo veo bien en cuanto a premios, en cuanto hay un monopolio de ruedas, pero si es la marca que está apostando por el campeonato, pues entiendo que quien quiera participar tiene que pasar por el aro porque si no, no hay premios. Es lógico, es un negocio. Lo que no veo también a lo mejor es la inestabilidad de los reglamentos, la inestabilidad de lo que se dice por parte de la federación, que hoy es una cosa y mañana es otra. Tienen que ser más claros, más concisos, para que la gente que se anime, por ejemplo, a comprar un coche de 200.000 euros y meterse en una copa, pues garantizar esa copa o mismo nosotros, ¿no? Pues tener, yo qué sé, yo te voy a dar un ejemplo. Yo fui a Coruña, a correr la Totem B, me compré mis ruedas obligatorias, cobré el premio de la copa, pero sin embargo no hay nadie que me garantice los premios por agrupación. Y eso, la responsable no es la escudería. La responsable es la federación para exigirle a la escudería que tenga que pagar sus premios. Eso es lo que yo no entiendo. Ese mamoneo no lo entiendo. O sea, que la escudería haga una prueba. Todos pagamos fielmente nuestra inscripción y nuestro seguro. Y después, tú participas y después no te pagan los premios, eso no puede ser. Vale, que la escudería a lo mejor aún no tiene el dinero para pagarlos. Pero es la federación quien se tiene que hacer cargo porque la federación es el portavoz de todos los pilotos. ¿Sabes qué pasa? Hay muchos rallies que se hacen con el jaud de un fío. ¿Sabes ti conmín? Que cuéntis, por ejemplo, acabar el rally en la entrega de premios y lavar los cartos. ¿Por qué? Porque no nos movemos e intentamos buscar todo lo máximo posible. Pero hay rallies que hay gente que quiere botar los rallies para adelante que parece que es un negocio. No, no ganamos nada. Nada, sablo. O tema está en que xente, macho. Si se fas una carreira, ti pagache a tu inscripción. O piloto a marchar, si pagache, gasta os cartos no pueblo. Porque para comer, todo de otra manera, marcha. As escudería no se dan de conta de esas cosas. En eso te has toda razón del mundo. Si tiene que haber cinco pruebas bien hechas, pues que haya cinco pruebas bien hechas. Pero no nueve mal organizadas, joder. Tenemos ido a rallies en los que el roadbook no vale absolutamente para nada. Para nada. Yo el año pasado estaba corriendo un rally y Toño, que Dani lo conoce, me llama y me dice estar de comisario de tramo. Por ejemplo, mi licencia de asistencia la tengo visto participar en pruebas por ahí, incluso en un rally de ferrol, sin yo saberlo. Y de un equipo que yo no conocía. ¿De dónde sale esto? Esto sale, pues no sé dónde saldrá, pero sale de algún lado. Pero de pronto sigo esperando que me paguen los premios de Colonia. Pero bueno. Somos dos. Ahí los dos. La federación debería supervisar estas cosas porque también es la primera que cuando habla de las carreras y del gallego de rallies y demás, es la primera que dice que hay tanto montante en premios y demás, donde al final los tiene que asumir una escudería, pero ellos son los que deben regir que eso sea así y si no puede ser así, no puede hacerse una prueba. ¿Qué destacarías tú tanto de José como de David? De Rivas, que es un tío fiable, que es un tío que siempre está ahí, que es estable. Hay carreras que suelen salir un poquito mejor, otras peor, pero bueno, todos los pilotos no salen así, ¿no? Tío que no suelen fallar. Y Mieres, pues es yo creo que lo contrario. Hay carreras que le salen muy bien y otras carreras en las que va más tranquilo porque no entiendo muy bien el porqué, pero él también sabe que es así, ¿eh? Hay carreras que se las toma más tranquilo y cuando va muy motivado las carreras salen súper bien, pero hay carreras que le van como que va un poco a pasarlo bien y a desentenderse del trabajo y demás. El tío cuando quiere va durísimo. A ver, ¿por qué te pasa eso, Mieres? ¿Por qué te vienes abajo a veces? Yo tengo mucho trabajo y no me hago como a Dani, que Dani va a tomar una semana en los tramos entrenando. Cuando no voy a entrenar hay que tomar las cosas con calma. Dani, con muchas cámaras interiores, muchos tramos, después va a ir a grabar los tramos, el tipo vive en los tramos. Entonces, si no so ir a dos o tres pasadas, no le damos a nada, evidentemente. Hay que tomar un montón de felicitaciones. Rivas, no te riesco, otro día le va a dar 10 por ahí, pasadas por tramos. Te he equivocado estás, Mieres. Un piloto que está siempre ahí, es muy raro que falla, a ver, fallamos todos, pero este es un tío constante, no es decir que se va a ir a un tramo, se mete dos, se va a ir a un otro y se mete 15, ¿sabes? Él es constante, está cuando te he seguido. De Dani, Dani es un tío que lleva todo estudiado da casa. Es como cuando vas a un examen de inglés o do que sea, el tío lleva todo calculado da casa y sabe lo que tiene que hacer en todo momento. No es como a nos, que va a salir y que se baja a salir. Él no, él tiene todo estudiado. Pero eso también le honra, ¿no? El trabajo previo, que es muy importante. Claro, pero eso lo he dicho antes, porque él tiene mucho tiempo libre. Él puede hacer muchas cosas. Pues nada, mira, de Dani, un crack, un tío del que aprendes cosas. Porque yo aparte soy de fijarme, fijarme en la gente que me supera y ver por dónde puedo recortar, qué es lo que puedo hacer. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un crack de piloto con el coche que lleva y bueno. Entonces, incluso, ya digo, para mí es un referente, a pesar de que corre con un coche, pues digamos, inferior al mío, si se puede decir. Que bueno, que el nuestro ahora el motor consume más aceite que lleva, casi. Entonces, ya hay que hacer el motor. Las últimas carreras ya padece un poco. Y después de Pazos, que es un tío impresionante. O sea, es lo que decía Dani. Un rally te mete cinco y en el rally siguiente no sabes dónde está. Y dices, hostia, este tío, ¿qué le ha pasado? Pero siempre tienes que estar mirando por el rabillo del ojo. Porque rápidamente viene y te dice, en el siguiente te voy a meter no sé qué. Plamba, y te los mete. Bueno, chicos, pues un placer haber charlado con vosotros y sobre todo ver este buen ambiente que hay dentro de las copas, dentro del campeonato gallego. Esperamos veros pronto ya en carne y hueso, no de forma telemática. Y si es conduciendo, mucho mejor. Genial. Pues yo encantado de que nos hayas hecho la entrevista y a ver si nos vemos pronto por las carreras. A ver si podemos salir de casa y exprimirnos un poquito. Sí, se fuchó otro día. Más arriba estamos a mirar, DJ Rivas. Pues si el fai mirar, él sí, a ver si nos podemos ver en las carreras. Eso es lo que corre. Y no lo miramos. Pero hay que saber aproveitar, Mieres. Hay que ir a mirar a ver cómo fai. Para después ganarle. Yo xo furo, no, este no fai falta mirar de moito.